¿De casualidad sintió usted un sismo hace unos instantes, un temblorcito por ahí? Bueno, tenemos detalles preliminares, pero le vamos a presentar detalles puntuales dentro de un momento cuando ya el Insigume lance su boletín. Vamos a presentarle estos detalles. Algunas personas nos están diciendo que han sentido este leve movimiento telúrico en Guatemala. Probablemente se ha sentido en más parte del territorio nacional, pero se han reportado personas de acá, de la ciudad de Guatemala. Hace unos momentos nada más hablábamos de un movimiento, de un temblor que sucedió. Muchos lo sintieron, otros no lo sentimos, pero aquí está la información. Odilí, cuéntanos. Así es, Andri. Bueno, este terremoto prácticamente así lo han catalogado las autoridades internacionales. No solo fue sensible aquí en Guatemala, tiene ya una magnitud según Insigume de 6,2 grados en la escala de Richter y también fue sensible en Belice, en Costa Rica, en El Salvador, porque fue a 40 kilómetros de un área conocida como Jucuarán, allá en ese país vecino en donde fue más perceptible en las costas del Pacífico. También aquí en Guatemala, por supuesto, usted lo pudo percibir, quizá Honduras, Nicaragua y también México. El reloj marcaba las 18 horas con 22 minutos cuando se hacía sensible este movimiento telúrico, Andri. Bueno, así es. No está catalogado como un terremoto per se, sino como un movimiento sísmico fuerte de 6,2 grados. Richter, pues ahí está la imagen del mapa al lado derecho superior de la pantalla, bueno, más o menos al centro de la pantalla, en donde debajo del mapa del Salvador se puede observar el epicentro, casi, casi también tocando las costas de Honduras y lo que es parte de Nicaragua. Ahí todo esto fue sensible. De hecho, ahí fue el epicentro y a nosotros nos llega como un efecto colateral, obviamente por la falla que está presentada ahí en toda esa región del Pacífico. Esto es lo que ha pasado. Este es el informe del boletín del INSIBUME que ya se ha publicado.